Dice la siguiente noticia, Garzón, Pisarelo y Fariñas, tridente que impulsa el ataque a los jueces por el Lofer con apoyos de dictadores comunistas. Dice el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, fue acordado por el Grupo de Puebla en su reunión inicial de julio del 2019. Sin ningún este organismo de exportación del totalitarismo comunista, respaldado por la dictadura cubana y venezolana, Evo Morales, Rafael Correa y otros tantos promotores de la izquierda más extrema, nació con el objetivo de estudiar y combatir la autorización de la justicia como arma de guerra política. La lucha contra el Lofer con la que ahora se pretende atacar a los jueces españoles y en esa estructura la presencia de españoles es llamativa. Atención, tres en concreto son los más llamativos, Garzón, Pisarelo y María José Fariñas. Un cuarto, un ecuatoriano español, cierra el equipo. Adoración, Guamán. Pues ahí tenemos, amigos, aquí nos podíamos traer un premio Nobel de Hispanoamérica, nos podíamos traer un buen ingeniero, un buen arquitecto, no, no, no. Al Pisarelo, que es un sacamanteca, que amigos, o sea, es que lo que porta últimamente Argentina es material desechable, a ver si mi ley pone orden. Pero bueno, tampoco nosotros exportamos nada bueno, porque exportar a un juez prevaricador y el juez de la narcodictadura de Venezuela, pues tampoco es para echar cohetes. Tenemos al otro descao hoy, a nuestro querido profesor e historiador Pío Moa. Buenas noches, don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues nada, atendiendo a todas estas cuestiones. Don Pío, tenemos directamente al cártel de Puebla metido en el gobierno de España y esta noticia directamente nos está diciendo cuáles son los nesos de unión. Efectivamente, hay una lucha que es en parte internacional, pero fundamentalmente para España es nacional. Primero, no deberíamos emplear ese término de lawfare, porque estamos colonizados realmente cada vez más culturalmente, idiomáticamente, por el inglés. Entonces, esto es un problema muy grave, mucho más grave que el de los separatismos que están tratando de expulsar el español de Cataluña, por ejemplo, que no lo van a lograr. Pero estamos sometiéndonos a la cultura anglosajona y a la lengua inglesa, y eso es una cosa que se hace ya desde la infancia. No hay más que ver un poco cómo se plantea la cosa, desde los babis de los niños, las carteras, las palabras en inglés siempre, que transmiten la idea de que el inglés es el idioma superior y el español, bueno, sirve para andar por casa, pero cada vez más será cada vez menos. En cuanto a esta cuestión, la cuestión clave es la voluntad. Esta gente tiene voluntad de conseguir el poder, tiene voluntad de llevar adelante la amnistía, de llevar adelante todo el golpe. Y si no encuentran una voluntad igualmente rígida, igualmente fuerte para hacerles frente, todo lo demás será hablar y hablar y hablar. Asustarnos de que hay que ver lo que hacen, que vergüenza, que esto no puede ser, no puede ser, pero es. Y tenemos un problema muy serio, porque aquí el único partido que verdaderamente muestra voluntad de parar el golpe, de parar la amnistía, es Vox. Porque el PP no va por ahí de ninguna de las maneras. El PP tiene que fingir. Observemos que si se puede acusar de golpistas a estas personas es porque Vox los llevó a los tribunales. El PP no los iba a llevar nunca a los tribunales. El PP, en fin, su interés es siempre repartirse el poder y el dinero con el PSOE y con los separatistas. Es lo que ha hecho siempre y es lo que quiere volver a hacer. Y en este camino se encuentra con Vox, que le ha salido muy respondón, que le está llevando muchos votos. Y el objetivo principal del PP es acabar con Vox, igual que el PSOE y los separatistas. Todos están centrados en ellos. Todos sus medios de propaganda se centran en atacar a Vox, en divulgar todo tipo de mentiras o de medias verdades, en fin, en brollarlo todo. Y don Pío, ¿cómo, por ejemplo, podríamos... Estamos hablando de que el cártel de Puebla está directamente metido en el gobierno de España y usted dice que hay que hacer un bloque político para enfrentarse a ellos. Verdaderamente, ahora mismo, Sánchez tiene a la gente en las calles, tiene a la oposición también en las calles, el Consejo de Europa directamente ha dicho que va a haber un dictamen sobre la amnistía en marzo. Directamente el Parlamento Europeo va a abrir una comisión de investigación. Son muchísimos elementos. Yo creo que sí hay material para la lucha. ¿Qué más necesitamos, en su opinión? No, vamos a ver. El problema tiene que resolverse aquí. Lo de la Unión Europea, que no es Europa, es la Unión Europea, es otra cosa. La Unión Europea puede salir por peteneras, puede salir por donde le dé la gana. Ahora mismo estamos viendo cómo ha estado aposando a Polonia y a Hungría para imponerles la ideología LGTBI y todas estas cosas. O sea que no... Esa idea de Europa, Europa... Bueno, Europa es... La Unión Europea es un conjunto de países dominados actualmente por Alemania y Francia, está centrada en ese eje de París-Berlín y que es el que verdaderamente decide. España, dentro de eso, pues hoy por hoy no pinta nada. Simplemente no pinta nada, desde hace mucho tiempo. Está ahí para lo que le manden. España tiene un ejército cipallo a las órdenes de la OTAN, a las órdenes de Inglaterra y USA, pediros de Giraltar. No lo olvidemos. En fin, no hay que hacerse grandes ilusiones con la Unión Europea. La Unión Europea es un conjunto de gobiernos, de ideología LGTBI, porque esa es su seña de identidad más clara y más precisa actualmente. Y, en principio, la Unión Europea es una idea democristiana después de la Segunda Guerra Mundial. He escrito el libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la Euroeuropea, en el cual planteo, entre otras cosas, cómo se acaba la Era Europea, que la empezó España a finales del siglo XV, con el cruce del Atlántico y el Pacífico, y que, desde la Segunda Guerra Mundial, Europa no pinta gran cosa en el mundo. Quedó dividida una parte dominada por la Unión Soviética y otra parte por USA. Y, actualmente, está siendo algo muy parecido, porque lo vemos en la cuestión de la guerra de Ucrania. Alemania está completamente a las órdenes de USA, de Biden. Y, para nosotros, son cosas que no nos interesan demasiado, porque nos están supeditando políticamente, culturalmente, militarmente, a unos intereses que son los de Gibraltar, en definitiva, por resumirlo. Las potencias que dominan Gibraltar. Nosotros no debemos tener esos problemas. Y tenemos que resolver esto aquí. Y la manera de resolverlo es, bueno, por una parte existe Vox, que es el único partido que a mí me parece que plantea una alternativa, y que por eso están todos en contra. El PP, el primero, ojo. El PP es el partido que más se interesa, con todos sus medios de masas, etc., en desacreditar a Vox y hundirlo. ¿Por qué? Pues porque le está quitando los votos. Últimamente, don Pío, es al revés. ¿Es el PP que quita los votos a Vox? No, vamos a ver. El Vox se ha formado quitando votos al PP, indudablemente. Y va a seguir siendo así. Por lo menos el PP lo que teme, teme muchísimo, es que siga siendo así. Y por eso se vuelca contra Vox. Él y todos sus medios. El PP y todos sus medios. El PP es el gran colaborador del PSOE. Vamos a ser serios de una vez. Vamos a ver qué diferencia al PP del PSOE. Todas las grandes políticas del PP son las mismas que las del PSOE. La política LGTBI, las leyes de género, las leyes de memoria histórica, la colaboración con los separatismos. O sea, el señor Feijóo está diciendo que él en Galicia no habla nunca en español. Que solo habla un gallego muy malo, por cierto. Pero dice que es lo único que hace. Dice que Galicia es una nación sin Estado, igual que Cataluña y Vascongadas. Fíjese usted que en Andalucía, Andalucía, el señor Bonilla está llevando una política muy parecida a la de los separatistas catalanes. Lo que pasa es que, claro, allí el idioma viene a ser el mismo. Pero ellos están diciendo que, bueno, el andaluz es una manera de hablar muy distinta. Y fíjese usted que en las manifestaciones que ha habido, las ha planteado como una celebración, como un disjockey y esta gente, ¿no? Música un poco de hortera, ¿no? Y además repartiendo banderas, la que llaman de Andalucía, que es una bandera islámica, y la bandera de la Unión Europea. La bandera española no. Es decir, hay una tendencia, y yo lo vengo diciendo, que viene ya de muy lejos, a considerar que España como nación debe terminarse. Que la idea de… o sea, la tradición política, cultural, etcétera, en España durante siglos, hay que acabar con ella. Y hay que convertir a España en una confederación republicana de naciones. Suponiendo que esas naciones quieran participar en ella, porque tienen derecho a autodeterminación. Esto viene ya de 1918, del fin de la Primera Guerra Mundial. Eso está en las decisiones, por ejemplo, del XI Congreso del PSOE, ¿no? Y ha estado así, está un poco en la base, sin que casi nadie le preste atención, pero es verdad, en la base de casi todas las evoluciones de España en el siglo XX y lo que va del XXI. Es decir, está en la alianza que culminó en la Nación de Popular entre sovietizantes, el PSOE en primer lugar, y separatistas. Y eso se mantiene. O sea, la alianza entre separatistas y el PSOE es una constante en toda la evolución de la democracia desde la transición. Bueno, don Pío, ¿qué va a hacer usted estas Navidades? ¿Haga una felicitación a todos los telespectadores? Bueno, pues nada, felicidades. ¿Puede usted de felicitar las Navidades, claro? Felices Tascuas y próspero Año Nuevo, como siempre se ha dicho. Y a ver si este año, 1924, se resuelven estas cosas. E insisto, lo primero, tiene que haber voluntad. La misma voluntad que ellos tienen de imponerse, tienen que encontrar una voluntad tan resuelta o más resuelta todavía. Y todos los que se sienten patriotas y demócratas deben movilizarse, deben ponerse en pie. Estamos, además, en una situación nueva, porque, como digo, hay un partido, que es Vox, que antes no existía ninguna oposición. PP y PSOE iban siempre juntos en el fondo. Y ahora está eso. Y hay, además, se ve una movilización de los jóvenes. Esto es muy importante, porque antes la juventud parecía que estaba siempre con la izquierda. Actualmente ya no.